Hola a todo mundo, bienvenidos a la revisión del libro Foam Pattering and Construction Techniques Patronaje con una espuma y construcción de técnicas que lleva por subtítulo Turning 2D Designs into 3D Shapes Transformando diseños en 2D hacia patrones en 3D Ilustrado y escrito completamente en inglés por Mary McClone, quien es profesora y encargada de las asignaturas de vestuario en la Universidad de West Virginia aparte de tener una carrera profesional como diseñadora en artes escénicas Este libro es sin lugar a dudas la mejor obra para construcción de títeres No creo que haya otro libro que se le parezca ni que le llegue al nivel ya que la autora nos explica todo lo concerniente la construcción de títeres a cómo elaborar patrones a partir de figuras ya hechas esculturas en 3D, juguetes, objetos y donde principalmente se enfoca es en transformar dibujos de dos dimensiones a pasarlos a tercera dimensión explica muy detalladamente a grandes rasgos muy breve, preciso y conciso los diferentes materiales que hay para construir títeres en una espuma herramientas para corte, herramientas para pegar, bueno materiales para pegar adhesivos ella ya ha experimentado miles de materiales lo que le da la facilidad para elaborar una tabla comparativa de cada uno de los materiales en los que describe su comportamiento su uso te explica si el material realmente funciona para lo que lo vas a usar es una tabla que ella elaboró muy minuciosamente muy clara, muy precisa también aporta igualmente cuestiones de seguridad y explica qué equipo de protección debes de utilizar al momento de construir títeres porque hay materiales muy peligrosos con los que vamos a trabajar siendo constructores de títeres y que muchas de las veces no tomamos en cuenta para protegernos básicamente ojos, de cortaduras de solventes, irritaciones en la piel estamos expuestos a daños, a peligros durante la construcción de títeres y la autora nos da un breve manual de cómo proceder en cuanto a ciertas medidas de seguridad su sección 2 del libro pues ya empieza propiamente el trabajo de diseño cómo elaborar el diseño de una marioneta, de un títere con formas simples la sección 3 pues ya habla de cómo trasladar el diseño hacia algo real aquí explica todo el proceso de técnicas de patronaje para un títere explica el método de adición es decir, pasar tu dibujo a una superficie en este caso a un cubo y de ahí extraer el boceto hacerlo vivo ya en tercera dimensión también explica otro proceso subtractivo de patronaje que ya es cortando superficies del material en capas y también explica un proceso de libre patronaje es decir, sin hacer un patrón es ir directamente al material y a partir de ahí empezar a trazar directo sobre el material y sacar de ahí el patronaje en la sección 4 enseña ya más metódicamente a determinar el trazado a dividirlo seccionar los patrones para que la forma sea lo más precisa a nuestro modelo inicial también explica de manera asertiva cómo transformar tus patrones para que puedas agrandar los dibujos las piezas, el objeto final a construir y de igual forma explica cómo puedes hacer los patrones para reducir de escala tu objeto a diseñar y a construir todo esto es una serie de fórmulas que ella ha tomado de otras materias como la geometría, las matemáticas también incluye una sección en la que explica qué tipos de telas podemos usar cómo trabajar con pelos, pieles sintéticas cómo colocar pelos, cabellos en los títeres y en la sección 7 del libro explica 6 proyectos a desarrollar que tú puedes seguir los pasos que ella explica claramente y poder construir los títeres que ella está ejemplificando para que ya posteriormente tú puedas realizar los tuyos tus propios diseños sin duda este es el mejor libro para construcción de títeres es metódico es muy serio no anda por las ramas va directo al grano lástima que está escrito en inglés yo espero que algún traductor se interese en este libro y podamos tenerlo en lengua castellana para democratizarlo a más personas y tener más acceso a este tipo de conocimientos ¿dónde comprarlo? pues en Amazon ahí venden las versiones electrónicas pasta dura, pasta blanda y directamente en la página de Taylor & Francis que es la editorial que publicó este libro gracias por ver el video nos vemos en otra próxima revisión de libros saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!